Hola, hola! A ver, os voy a explicar para las que no me seguís por Instagram que hemos empezado una nueva actividad y el segundo lunes de cada mes vamos a hacer unas ATCs para las que no lo supáis son unas tarjetitas que miden 2,5 x 3,5 pulgadas y nos permiten hacer como unas mini obras muy interesantes en un formato muy pequeñito para las que no os atrevéis con el mix media a lo grande bueno, pues esta opción está muy bien porque es chiquitita se suelen intercambiar con otras chicas o se suelen poner de regalo en fin cada uno hace con ellas lo que quiere pero la misión o para lo que fueron creadas era para hacer intercambios entonces a partir de ahí cada uno las utiliza para lo que quiere vale pues después de saber que serán ATCs el segundo lunes de cada mes si pasáis por mi Instagram que os dejaré el enlace podréis saltar hacia las versiones de mis compañeras de InstaHop en teoría es un Hop en Instagram pero yo os voy a dejar aquí el proceso creativo no sé si podré grabaroslo todos los meses pero bueno este como es el primero lo he ido grabando os explico el tema de este mes para empezar es materiales reciclados y como veréis ahora durante el proceso veréis que he utilizado montones de cosas que tenía por casa y las he utilizado para crear esta super mega textura entonces cuando algunas decís es que yo no tengo material bueno pues para que veáis que materiales por casa siempre se pueden encontrar he hecho dos con una base negra y después se me ha ocurrido que podría hacerla también una más a más en base blanca para que veáis que los colores encima de una base blanca se ven de una manera y encima de una base negra pues se ven de otra y nada y no me enrollo más que llevo ya dos minutos charlando eh os dejo con el proceso creativo y espero que lo disfrutéis empezamos solo añado una cosita solo añado que nos podéis encontrar por Instagram todas las fotos juntitas de las diferentes versiones si ponéis el hashtag ATC's Power y ya está al lío vale pues como veis el primer material reciclado que he utilizado es para la base de mis ATC's es un trozo de cartón normal y corriente de una caja y lo he pelado un poco para que se vean los surcos le estoy dando con gesso negro y también estoy añadiendo un poquito de pasta de textura negra vale como habéis visto en la esquina tenía diferentes elementos preparados no tenía muy claro cuáles iba a utilizar pero bueno de momento esto que veis es un blister de pastillas normales y corrientes ya sabéis que tengo tres abuelos y tengo montones de blisters entonces los recorto un poquito y los voy a poner para crear textura también estas tiras que veis alargadas es de una tapa de unos polvos de algo ahora no sé qué decidos pero bueno también lo voy a utilizar para añadir textura en este caso estoy utilizando silicona caliente para ir más rápido pero no es el medio que más me gusta porque después cuando añadimos calor para secar y acelerar el proceso pues a veces al calentarse se deshace y nos puede levantar el trabajo entonces bueno hay que pensar un poquito qué pegamento es el que utilizamos vale otro elemento que voy a utilizar reciclado son unas chapas de pues no sé si son de cerveza que me dio alguien o no lo sé bueno ya veis que le abro los cantos con unos alicates y los chafo un poquito para que quede más plano también voy pintando con gesso negro para que luego no me quede en trozos sin si lo pintamos después de haber hecho la composición nos es más difícil cubrirlo todo por eso yo le voy dando pequeñas capas de gesso negro para ir tapándolo todo vale se rompieron unas manetas de casa y bueno yo la maneta la tiré evidentemente pero todas las arandelas que habían por dentro en el interior que se roscan y todo esto yo me las guardé entonces estas dos redondas que veis forman parte de unas manetas de una puerta ahora estoy pegando con gel medium fuerte porque son trocitos muy pequeños y la silicona caliente no la controlo tanto y no quería que se me saliera por debajo otro elemento reciclado son unos trocitos de piedra que me traje de la playa para una obra específica que hice el año pasado y bueno me quedan estas y he decidido también añadirlas para poner más textura más elementos reciclados en este caso son unos botones y de estos que ya vienen forrados y yo les he quitado con los alicates la parte donde se cose porque si no quedaba abultado y quería que quedara planito entonces lo he quitado con los alicates es muy fácil no cuesta nada de quitar y entonces ya lo puedo pegar y me queda plano vuelvo a repasar con gesso negro los trocitos que se puedan ver las piedras los trozos de germenium que se puedan haber quedado por ahí y lo voy tapando todo ahora decido añadir un par de botones de alguna camisa que ya no sirva y que tengo para utilizar los trozos de ropa bueno pues he cogido los dos botoncitos los he puesto también añado como elementos reciclados los muelles de pinzas que se acaban rompiendo o que cojo la madera para poner textura todo vale le quito las patitas para que solo me quede el muelle y vuelvo a tapar con un poquito de gesso los botones el muelle vale recordáis la pasta de textura negra del principio pues bueno ahora con una espátula voy añadiendo para integrar todos estos elementos que hemos puesto las piedras los trocitos de las del blister de pastillas pues voy poniendo por alrededor para que queden más integrados en el en el ATC vale ahora mientras voy echando color ya veréis que he empezado con los Magicals pero hace mucho que no utilizaba las Dilution Shimmer que tienen mucho brillo entonces veréis que voy echando colores con las Dilution entonces os explico como veréis ha aparecido de repente otro ATC en este caso con el fondo blanco y es que mientras hacía el negro he pensado porque no haces uno en blanco para que se vea como quedan diferentes las pinturas sobre fondo negro que sobre fondo blanco entonces la diferencia está que el botón es distinto y eso que veis en el centro cuadrado eso es la hebilla de un bolso que yo he quitado la parte que hace de pincho que entra en los agujeros entonces he dejado solo el cuadradito entonces eso también es un elemento reciclado los demás elementos son exactamente todos los mismos el botón el blister las piedras todo es igual pero varía el centro entonces es un ATC muy parecido pero diferente y ahora me veréis pues que voy echando dorado después cojo rosa lila azul turquesa y así voy poniendo hasta que bueno pues me gusta más o menos como quedan los colores un problema que tienen estas dilution shimmer spray es que como llevan la mica y todo esto y el brillo se suele taponar los los sprays ya habéis visto que lo tengo cambiado a otra botella y todo y con eso el de color amarillo oro está atascado es una pena porque esos colores me encantan pero me fastidia un montón que se taponen los sprays mira no lo puedo remediar me pone negra yo voy cortando el vídeo para que esto no se eternice pero acordaros entre capa y capa de secar el de secar el bueno la obra que estáis haciendo porque si no pues se va a emborronar todo y no queda no queda bien vale como veis ahora en las zonas donde no ha llegado bien el spray o me parece que quiero un poquito más de intensidad bueno pues simplemente con un pincel pues le voy dando unos toques ahora con unos polvitos de los magical pues añado unos toquecitos de de brillo y de amarillo por aquí y por allá para bueno para darle un poquito de luz y ahora vuelvo a salpicar un poco más porque me parece que no se ven suficiente así que venga a salpicar un poquito más y ahora vamos a añadir un poquito más de textura como veis tengo dos cajas llenas de de granetes o cuentas como las llaméis vosotros porque yo cuando era jovencilla pues hacía pulseras y collares y bueno todavía tengo esos elementos algunos eran nuevos y otros como veis están mezclados porque son de haber roto y utilizado las cuentas para reciclar entonces he puesto glossy glossy accents por algunas zonas y voy echando las cuentas por encima para que se para que se peguen pues ya sabéis pues ya sabéis si tenéis una pulsera que no os gusta pues la desmontáis y guardáis las cuentas y ya tenéis más material para poner textura en vuestros trabajos mix media mirad en ese botecito que tiene la tapa negra eso que veis es purpurina pero en realidad es una mezcla de varios colores porque son restos recogidos de otras obras así que esa purpurina también es reciclada ahora con ese sello que veis de abecedario de letras pequeñitas pues me he hecho unas líneas para no torcerme en un lápiz muy finito y entonces he estampado la palabra disfruta recicla y crea que creo que va muy bien pues con el tema y con todos los elementos que hemos hecho en nuestros ATCs hemos reciclado muchas cosas hemos creado una composición y hemos disfrutado o al menos en mi caso yo he disfrutado mucho haciéndolo pues ya solo nos queda entintar nuestro título nuestros sentimientos y ponerle detrás cinta de esta 3D y pegarlo en nuestras ATCs lo he puesto doble porque como tiene tanto volumen si no no se me pegaba entonces nada he doblado el foam este lo he doblado he creado más altura y nada lo he pegado y ya está y con esto hemos terminado nuestras ATCs de material reciclado espero que os haya gustado que os animéis con el mix media y ya sabéis os dejo el enlace en la cajita descripción para que podáis entrar en Instagram y saltéis por las versiones de mis compis que seguro que serán totalmente distintas de las mías porque cada uno crea como le da la gana hasta el próximo tuto besitos chau chau ¡Gracias! ¡Gracias!